las dos escenas post crédito bastante buena y bastante acertada la primera obviamente salen estos dos personajes que no voy a mentir yo como que estos dos yo los he visto yo los he visto antes y pues claramente son los dos agentes que trabajan para Amanda Wallet que salen en Peacemaker y tratan de reclutarlo para el Justice Society obviamente pues eso nos da a pensar de que aunque no han dicho nada de cuál será el futuro de Black Adam nos da esperanza de que eventualmente podamos ver una película del Triple Fight de Superman, Captain Marvel y Black Adam que sería épico en verdad esa película estaría súper buena y yo entiendo que muchos fanáticos igual que ellos están esperando eso sería brutal pero vamos a ver porque realmente lo dejan ahí y él hace las bromas con que vuelve a mencionar a Wonder Woman de nuevo o sea le dan como que mucho, no protagonismo pero la mencionan mucho durante la película y aparece dos veces eso nos puede dar también esperanza a que nos quedemos con la misma Gal Gadot como Wonder Woman porque ella había dicho en sus redes sociales que ya yo lo mencionaba anteriormente que ella tenía más ganas de que viéramos lo más que se tiene preparado para Wonder Woman que obviamente no es esto eso fue básicamente la escena post-credito obviamente y también hacen una broma a Marvel que dice lo Avengers Society, mencionando, buscando de las opciones de los nombres Basura eso fue la primera escena post-credito y la segunda termina igual que la escena post-credito de la primera película que sale el primer villano en la cárcel con todos los símbolos en la pared y hablando con este gusano hablándole del plan que tiene eso obviamente pues vino en la tercera película entiendo que no nos vamos a quedar con este personaje a mí no me encanta este actor para el personaje pero obviamente yo entiendo que se están tardando mucho en desarrollarlo esperemos que la próxima vez que veamos a Captain Marvel o Chazán como sea que le vayan a dejar el nombre estemos más contentos con el cambio del desempeño del actor como Chazán que no está tan mal pero entiendo que puede ser mucho más si esas fueron las dos escenas post-credito a mí me gustó la película salí contento de ver con las dos escenas post-credito salí satisfecho de la película esperemos que les den buenas series y buenas películas por si van a contestar ya